Agua! ¿De dónde viene usted, maestro? ¿De dónde viene usted? Bueno, soy originario de la capital, de la ciudad Soy afiliado desde hace 50 años Y de esos 50 años, 25 años laborables Los 25 años me reducen a 12 años Y de esas 600 cotizaciones 13 años Por los empleadores Voy a buscar a sus patrones Pero si uno está en el cementerio Otro está al lado de Miami Yo he entrado aquí al archivador Y así me he dado esa respuesta A los intendentes que nunca me resupieron Fue mi lado de historia Y ando sobre 68 Y voy buscando los 70 ¿Qué medidas van a tomar? Hoy es el segundo día que están por este lado ¿Qué medidas van a tomar? Este es el segundo día que están por acá A las últimas consecuencias Si los miran buqueando Pues no, no, no Con la esperanza de que se ha tenido uno De tener ese aliciente para sobrevivir Para evitar la crisis y la situación De la guerra y de la vida ¿Cuál es su nombre? Me llamo Marco Antonio Marcenaro Carburola Marcenaro Carburola